Probablemente, al día de hoy, tú no te has comprado un Xbox Series X, un Xbox Series S, un PlayStation 5 bajo la excusa de que, bueno, déjame esperar que salga el PlayStation 5 Pro o el Xbox Series Z, W, X, Y, Y y ya pues, obviamente, comprar una versión mejorada, más potente, con respecto a lo que ya tenemos en el mercado desde finales de 2020. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que, realmente, esa consola Pro, que probablemente ya esté muy cerca de salir, no vale tanto la pena como tú crees? Escúchame argumento. Señores, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Beb Lifestyle and Entertainment. Si es primera vez aquí, pues nada, bienvenido. Y como siempre, pues no olvides comentar, suscribirte, si no lo estás, y obviamente dejar tu like. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal por tan solo 2 dólares al mes y apoyar. Loco, las consolas PlayStation 5, Xbox, consolas en general, Play 4, Xbox One, bla, 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 bla. Las consolas tienen sus ventajas. La consola, algo que es bueno, es la portabilidad. El tema de que tú te puedes mover para cualquier lado y llevar de tu consola. Por ejemplo, esta consola yo la desconecté de donde yo juego y simplemente le quito los cables Y aquí las tengo y vuelvo y las llevo y punto Puedo viajar, puedo meterla en una mochila, puedo meterla en una maleta, no tengo un problema Como por ejemplo pasa con PC Que es una computadora para tú transportarla, tú sabes, ese cajón con toda esa vaina adentro CPU, RAM, tarjeta gráfica Quizá no sea tan delicado como parece Pero obviamente más costoso y más riesgoso transportar No es tan cómodo como una consola La consola, tú tienes los televisores, juegas arriba o abajo La desconecta, te la lleva, la baja Una PC no es tan cómodo, no es tan práctico Aunque lo pudiera ser, claro que sí, lo es Pero no es tanto como una consola La consola tiene sus ventajas El precio, por ejemplo Lo que te cuesta una consola y lo que te ofrece Es por ejemplo Un poco superior a lo que te ofrece una computadora Porque una computadora con unos specs como una consola Te podría salir prácticamente al doble Aunque tiene sus trampas Porque en consola tú tienes que comprar juegos de 70, 80 Tú tienes que pagar suscripciones Para tú poder jugar online Que eso es algo que yo detesto de las consolas Pero empecé no Empecé ese juego de 80 Tú lo puedes comprar más barato Por códigos O ofertas que ponen al poco tiempo Para jugar online Tú solamente necesitas tener tu computadora conectada a internet Que también es la principal ventaja Por ejemplo, yo pago servicios como Plus y Game Pass Es simplemente para jugar online Y si yo no estoy jugando online No lo pago Pero hay veces que quiero jugar un juego Que necesita online Como un Call of Duty, etc Coño, y tengo que pagar una suscripción En consola Perdón, en PC Tú no necesitas pagar suscripción Tú tienes la opción de descargar juegos crackeados Ok, no se puede ir a la piratería Ay, sí, 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 ok Sí, chui, chui, chui Pero tú puedes descargar los crackeados Y probar el juego Y después lo compras O jugarlo Y ya Y te lo pasaste Y no pagaste ni un peso Claro Tienes un riesgo De que el juego Te dé un virus Como a mí me pasó Una vez empecé Yo descargué un juego Al disco duro Un disco duro externo Y loco Uno de esos archivos De ese juego Yo no sé Yo no sé de qué juego fue Pero me jodieron El disco duro Y el disco duro Yo perdí todos los datos Ese disco duro externo O sea, tiene todos los datos Pero cuando yo acceso a él La computadora O sea, cuando lo conecto a la computadora La computadora me pone lenta Y no puedo accesar el disco duro No puedo ver los videos Ni las fotos Y básicamente Pues nada Pues se jodió Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Bueno Son las ventajas y desventajas La consola te ofrece La portabilidad Etcétera, etcétera Pero Tiene una principal desventaja Que es por la cual yo digo Que Por ejemplo Una consola Pro Ahora mismo Obvio Vale la pena Vale la pena Vamos a desmenuzar este tema Pero al mismo tiempo No vale mucho la pena ¿Qué pasa? Un ejemplo En consola Vamos a agarrar este juego Que está aquí Ustedes saben que Esto es con fundamentos Por eso los videos son largos Porque aquí no estamos hablando paja Podemos agarrar Sí Otro ejemplo aquí El Red Dead Redemption 2 ¿Por qué no? Y por ejemplo El Nifo de Speedo en el 15 Para hablar de tres juegos rápidos ¿Cuál es el principal problema de consola? Si tú eres un usuario consciente Y no un borrego del sistema Aquí yo te pongo tres juegos sobre la mesa Batman Arkham Knight Red Dead Redemption 2 Need for Speed 2015 Tú lo compraste en tu Playstation 4 Por ejemplo Batman Arkham Knight salió en 2015 Un juego que tiene nueve años Red Dead Redemption 2 salió en 2018 Ya lleva Lleva seis años Atento a relajo Y Need for Speed 2015 Lleva nueve años Tú lo compraste en Play 4 Y al día de hoy Los juegos se siguen viendo Exactamente igual Que hace seis años Como Red Dead Redemption 2 O como Need for Speed Batman Nueve años Se siguen viendo totalmente igual En un Playstation 4 Y también en un Playstation 5 Sin quitar De que también salió un Playstation 4 Pro Mejor que un Playstation 4 Y después salió el Playstation 5 Y estos tres juegos Por hablarte de tres juegos Porque tenemos más sobre la mesa Puedo hablarte de The Last of Us Remastered Puedo hablarte de Grand Theft Auto V Te puedo hablar de Un Call of Duty Pero los juegos se siguen viendo Exactamente igual Que como cuando se lanzaron Sin importar los cambios de consola Si tú eres inteligente Tú estás viendo por donde yo Cuál es mi línea Hacia donde yo voy Cosa que por ejemplo No pasa en PC En PC vamos a decir Que hace cinco años atrás Tú compraste Batman Arkham Knight En una computadora Que tú tenías Y el juego Tú lo podías jugar A 1080 60 FPS Cinco años después Tú cambiaste esa computadora Le cambiaste la gráfica Le cambiaste la RAM Le cambiaste el CPU Le cambiaste Le pusiste luces de color RGB Gatico UWU O Niche Todo lo que tú quieras Y ahora tú tienes una gráfica Una 3000 y algo O una 4000 y algo Y este juego Probablemente tú lo podés jugar A 1440 O sea 2K O 4K A más de 60 frames A 100 frames Y con pilas de vainas Activadas Que si NVIDIA No sé qué Que si vainas reflex Que si las partículas Que todo No es el mismo juego Que tú compraste hace cinco años Para jugarlo en la computadora Patata que tú tenías Ahora tú has podido Mejorar la PC Y ese juego Tú le has sacado El máximo potencial Pero eso es algo Que te brinda PC Lo mismo podríamos hablar De un Red Dead Redemption 2 Tú cuando lo compraste En 2018 Lo jugabas en 1080 60 Ahora 4 años después Bueno 6 años después Tú cambiaste a una RTX Y 3090 Ahora este juego Probablemente tú lo vas a jugar A 1440 A ciento y pico de frames Con pilas de vainas En alto Y pilas de cosas Mejoradas Que hace seis años Cuando tú lo compraste Pues no podía Pero en consola No pasa eso En consola Este juego salió En Playstation 4 Y Verdad Tuvo una mejora Para Playstation 4 Pro Y la misma mejora De Playstation 4 Pro El juego se sigue viendo Totalmente igual Todavía en Playstation 5 Seis años después Tú ves por donde Yo estoy yendo Entonces ¿Qué ha pasado Con algunos juegos? Con el paso del tiempo Que debido A la potencia De la consola El juego Ha tenido mejoras Por ejemplo En frames Pero no resolución No me llega un juego A la mente Ahora mismo en resolución Pero si en frames Hemos visto juegos Que por ejemplo En Playstation 4 Xbox One One X Play 4 Pro Te iba a 50 y pico De frames Ahora en Play 5 Ese juego Te va a 60 frames Estables Pero con la misma Resolución Los mismos bugs Los mismos assets La misma sombra La misma calidad De la partícula De no sé qué Que en Play 4 Pro O O más bien Que en Play 4 Pro Porque siempre En Playstation 5 Tú estás corriendo La versión de Play 4 Pro Y en One En Serie X Tú estás corriendo La versión de One X Pero tú estás corriendo La misma versión Ahora con los frames Estables Eso es algo Que la consola Lo hace de por sí Porque ahora Tiene un CPU Una GPU más potente Y eso es algo Que ya De por ley Pero si tú te vas A un juego Como en InfoRxP 2015 1080-30 En Playstation 4 Hace 9 años Tú lo pones En tu Playstation 5 Y el juego Te sigue yendo A 1080-30 Sin ningún tipo De mejora Y ese es el principal Problema de las consolas Y es una de las principales Razones por las que yo digo Hasta el momento Porque Yo voy a dar Un argumento ahora Que puede cambiar La tortilla Es un juego Que 9 años después Se va a seguir Viendo igualito En un Play 5 Como se veía En un Play 4 Pro Y como se veía En un Playstation 4 La consola Que hasta el momento Hemos visto Que ha cambiado Un poco Ese panorama Ha sido El Xbox Series X Yo tengo Un Series X Como ustedes saben Ya me he enseñado En el canal Etcétera El Series X Implementó algo Que fue El famoso FPS Boost Y el Auto HDR Pero el FPS Boost Es una tecnología Que se desarrolló Para la consola Pero que no es Tan color de rosa Como pintan Porque fue una tecnología Para la consola Pero fue trabajada Con los juegos Pero con los desarrolladores No es algo Que la consola Lo hizo de por sí Como si pase en PC En PC Tú monta una mejor gráfica Una mejor no sé qué Y el juego Ahora tú vas a poder Liberarlo al siguiente nivel Eso es algo Como digo Que no pasa en consola Tú compra tu juego De hace 3 años Y cuando salga El Play 5 Pro Ese juego Se va a seguir viendo igual Al menos que Al menos que Carlos Tranquilo Vamos a eso ahora El Xbox desarrolló El FPS Boost Una tecnología Que los juegos Que iban a 30 FPS O a 60 Lo doblaba Te dan el doble de frame Los que iban a 30 Ahora van a 60 Y los que iban a 60 Ahora tienen la opción De 120 Obviamente haciendo Sacrificio de resolución Mientras más frame Quizá el juego Muy exigente Hay que bajarle La resolución Para que tenga más frame Pero esto fue algo Que se hizo en conjunto Con los estudios Y muchos de esos juegos En Play 5 También tienen los 60 FPS Dos o tres juegos Pero el catálogo De Xbox Es muy grande O sea son Yo no sé Como algunos Ciento y pico de juegos Probablemente Que tienen esta tecnología Del FPS Boost Pero ¿Qué pasa? No hubo más juegos Fue un catálogo Que salió al inicio Como de unos 100 juegos Ciento y pico Y ya Ahí se quedó No metieron más juegos Con esa tecnología Y ya Ahí se quedó Y fue como que Lo más cercano Que uno pudo ver A esa Coño Como si fuera en PC Ahí te puedo hablar De juegos como Lo Assassin's Creed Que aquí te van a 30 FPS Y en Xbox Series Te van a 60 Juegos como El Alan Wake 1 Juegos como Los Lego Hay muchos juegos de Lego Que te van a 60 frames En Xbox Y te estoy hablando Probablemente hasta ahora Entre esas dos franquicias Entre 10 o 15 juegos De Ciento y pico Que tiene Xbox De muchísimos juegos Cosa que como dije Aquí hay dos o tres De esa lista Que van a 60 Pero Son dos o tres Tres, cuatro, cinco Conte tú Por ejemplo Te puedo hablar De un The Division 1 Que va a 4K 60 Por el FPS Bus 60 En serie X Y aquí en Play 5 Te va a la misma resolución FPS Que un Play 4 Que salió hace 11 años 1080-30 Y aquí en un Play 5 Entre 2013 Y 2020 Que cuando sale el Play 5 Hay 7 años 7 años después El juego te va A 1080-30 Todo lo que yo te quiero decir Entonces Ese es mi principal problema Con consolas Y es una de las razones Por las cuales yo digo Que una consola Pro Ahora mismo No valdría mucho la pena Hace un tiempo Se ha venido rumoreando Lo que podría venir Sobre la mesa Con una consola nueva Un Playstation 5 Pro O una versión de Xbox Serie J O W Lo que sea Serían consolas Que obviamente Eso no hay que ver Filtración ni nada Eso es Lógica ancestral ¿Qué es lo que va a hacer Un Playstation 5 Pro? Bueno Darnos juegos Con mejores resoluciones Mejores tasas de FPS Y son consolas Donde hemos visto Que el tema del Ray Tracing Se le ha dado Mucha importancia Entonces Un Playstation 5 Pro Lo que podríamos ver Es eso Juego con Esa tecnología De Ray Tracing Mejorada A un siguiente nivel Y sobre todo Resolución y FPS Yo opino Que Playstation 5 Y Xbox Series Hasta el momento Y yo que tengo Las dos consolas Yo puedo decirlo Porque yo pagué O sea A mi no me las compraron Ni me las regalaron Pero hasta ahora Han sido Dos consolas Disparatosas O sea Ha sido una generación Que Que no valió la pena Son muy pocos Los juegos que hemos visto Que saquen provecho De las consolas Y los juegos Que han podido Sacarle provecho Se ven lastrados Por temas como Resolución 1080 Rescalado Dios mío En 2024 1080 Rescalado Juegos donde Los FPS El juego Va a 60 FPS Estable Uff Aleluya Bro Bro 2024 60 FPS Estable Eso debe ser algo De por ley Y por eso Que yo digo Muchas veces Que la generación De Play 4 Y Xbox One Sobre todo Play 4 Loco Dio en la madre Porque vimos juegos Con niveles gráficos Que en Play 5 Y Series X Como que Hemos visto Dos o tres Yo también Tengo una teoría Dicen No Que en Playstation 5 Y Xbox Series No hay juego Una generación Sin juego Quizá en Xbox Pero si tú Te ponías a analizar Algo que yo Siempre he pensado El Playstation 4 Sale en 2013 ¿Verdad? Y el Playstation 5 Lleva 4 años 2020 A 2024 4 años Play 4 2013 ¿Verdad? 2014 15 16 17 El Playstation 4 De 2013 A 2017 Que sería lo equiparable Ahora de Play 5 A 2020 A 2024 O sea Los primeros 4 años De la consola Play 4 Loco Tenía ya 20 juegos De catálogo Diablo Carlos Que maldita Diste en el clavo Es que yo soy el mejor El dueño del movimiento El alfa El animal Las bestias de best Con Google Crazy Eso es algo Para buscarlo en internet Coño No tengo el iPad Ahora mismo Pero no voy a cortar el video Pero alguien que Puede ahora mismo Busque en su celular Su Galaxy Z Fold 5 Pantalla dividida O su laptop O lo que sea Loco Busque en internet El catálogo de juegos de Play Exclusivo De entre 2013 Y 2017 Salieron 20 juegos Así que la gente dice Hoy en día Y yo opino lo mismo Es que no hay juegos Es que no han salido casi juegos Pero Si tú analizas Loco En Play 4 En 4 años ¿Cuál ha sido el problema? Que muchos de esos juegos Que han salido Han salido para Play 4 Entonces como que Loco El juego de Play 4 Ya Pero Ese ha sido el problema Pero en Play 5 En 4 años Han salido juegos Como The Last of Us Parte 1 Te ha salido Spider-Man Mal Morales Spider-Man 2 God of War Ragnarok Returnal Final Fantasy 7 Eh Diablo ¿Qué más? Van 6 juegos Horizon Forbidden West Y 2 o 3 de esos juegos También han salido en Play 4 Por eso como que No hemos visto Ah no Porque es solo de Play 5 Pero claro Son juegos donde Su máximo potencial Lo sacan en Play 5 Volvemos a repetir The Last of Us Parte 1 Returnal God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Eh Spider-Man Mal Morales Spider-Man 2 Y Final Fantasy 16 Y no sé Que otro juego Loco Van 7 juegos En 4 años Entre 2013 Y 2017 ¿Salieron 7 juegos Así exclusivos Duros Para Play 4? No lo sé En verdad Sería una buena pregunta Sería bueno que tú Que estás viendo el video Ahora mismo Lo busques Y Mira Carlos Mira Entre 2013 Y 2017 Habían 10 juegos O sea que lleva 3 más que ahora O mira Solamente salieron 5 So Al final No es tanto así Que no han salido Casi juegos Es que No sé Quizá en la era de Play 4 Y Xbox One Salieron tantos Buenos juegos exclusivos Sobre todo Play 4 Que en Play 5 Como que loco Los 7 juegos Que han salido No se han sentido Primero porque No se han sentido Y segundo porque También salen en Play 4 Entonces como que Le tumba el down Le tumba el Play 5 El protagonismo Pero Volviendo al PlayStation 5 Pro No sé por dónde Me quedé Pero Lo que les quiero decir Es que Ok Sale el PlayStation 5 Pro Pero en el PlayStation 5 Pro Tú vas a seguir jugando Batman Arkham Knight A 1080p No es como que Tú vas a comprar Un PlayStation 5 Pro Y wow Por fin Ahora podré jugar Batman Arkham Knight A 4K 60fps No Que es lo que dije Ahorita Que puede ser Que la tortilla De la vuelta Aquí es donde voy Que por primera vez En la historia Veamos consolas Que tengan Algún tipo de tecnología De aceleración De no sé qué Diablo Como el FPS Bus de Xbox Pero que no sea Tanto algo En colaboración Con los desarrolladores De los juegos Sino que sea algo Como hasta ahora Hemos visto Que esos juegos Que te iban a frame cagado En Play 4 y Xbox One En Play 5 te van a 60 Por la potencia De la consola Podríamos ver ahora En Play 5 Pro O quizá ya Para PlayStation 6 Pero PlayStation 5 Pro Lo que está más cerca Por primera vez En la historia Y Xbox Series J o W Lo que sea Consolas que de manera Automática Apliquen Algún tipo de mejora En resolución Y frame A todos los juegos Ya existentes De PlayStation 5 normal De PlayStation 4 De Xbox One Xbox One X Y loco Podría ser la primera vez Imagínalo Podría ser la primera vez Pero hasta el momento Es algo que no está confirmado Y si algún día Sale en la consola Y tú vuelves a ver este video Puedes venir a los comentarios Y decir Coño Carlos Se dio lo que tú dijiste Por primera vez Vamos a ver consolas Que el Batman Arkham Knight O el Need for Speed 2015 Diablo Otra vez a 1080 30 No Ahora la consola Va a venir con una tecnología Que Vía hardware Vía software Pues va A darle más resolución Al juego Y más FPS Sería la primera vez Que me llega así a la mente Que veríamos eso En una consola Porque hasta ahora En más de 30 años 40 años Que tienen saliendo consolas No lo hemos visto del todo O sea No lo hemos visto del todo Este juego Yo en un Play 5 Pro Si eso no sale Porque el Playstation 5 Pro Como dije anteriormente Que es lo que yo me imagino Básicamente Mejorar lo que aquí prometieron Que no se cumplió Los 4K 120 Yo no sé si vamos a ver En Playstation 5 Pro Juegos A 4K 120 Pero si lo que yo apunto En un Playstation 5 Pro Lo que a mi me gustaría A mi no me interesa El juego a 4K A mi no me interesa El juego a 4K Yo he visto En mi opinión Que una resolución Que es un sweet spot O sea Una resolución nativa Que loco Que ya entre ahí Un 4K La diferencia mínima Y el ojo no lo nota Es un 1800p 1800p Yo he jugado Par de juegos Y he visto Par de juegos En internet Como por ejemplo Horizon Forbidden West Que en el modo rendimiento A 60 frames Tiene un 1800p Loco 1800p Donde lo que estamos Viendo juegos Es a 1080 Recalado a 1440 Y dos o tres jueguitos Como The Last of Us Parte 1 Que tiene un 1440 Presuntamente nativo A 60 frames Y loco El 1440 Se ve god O sea Nítido Pero son dos o tres jueguitos Y el Forbidden West Que yo lo jugué Bueno no lo he jugado Pero lo he visto en internet Tiene una resolución De 1800 Y yo he jugado juegos Que tienen esa resolución Loco Y el 1800p A mi me encantaría Que en Play 5 Pro O Xbox Series JW Lo que sea Loco Ese es el target 4K no Pero claro 1800p O 4K No es que hay Tanta diferencia Son 300px Que el ojo humano No es que lo va a diferenciar Para nada Pero loco Para mi el 1800p Fue un feed spot Y yo diría Que el Playstation 5 Pro Debería de apuntar Eso 1800p Pero lo que Se han salido Un rumore Que el Play 5 Pro Va a apuntar A un 4K 60 Ya eso De resoluciones De 1440 A 60 No El Play 5 Pro Apuntaría A un 4K 60 Ojalá Y yo soportaría Un 1440 O un 1600 Reescalado A 4K A 60 Excelente Pero hemos visto Lamentablemente Una generación Donde todos los juegos Que salen Son a 1080 Reescalado Dos o tres jueguitos A 1440 Nativo Dos o tres Jueguitos Dos o tres Pero es Un 1080 Reescalado Y eso De reescalado Y los juegos Se ven borrosos Loco Y coño Entonces Ese es el principal Problema para mi Del Play 5 Pro Que Por ejemplo El Play 5 Pro Va a salir Pero Que es lo que pasa El Play 5 Pro Va a salir Y tu no vas a Agarrar y jugar Bueno Ahora vamos a jugar Spider-Man 2 En Play 5 Pro Va a ser el mismo Spider-Man 2 De Play 5 O sea El modo 4K 30 Y el modo 1440 A 60 Que ese es mi principal Problema con consola En PC Tu te armas una PC De la hostia Y ese juego Que tu lo jugabas 1440 A 60 Ahora tu vas a poder Jugarlo Probablemente a 4K A 60 Pero en consola No En consola Va a salir El Play 5 Pro Y tu vas a seguir jugando Spider-Man 2 A 1440 A 60 Al menos Que ahí es la cereza Del pastel Que es el principal Problema de consola Al menos que Lancen un parche En consola Tu te ves limitado A un parche Y las desarrolladoras Después de que Duran 6 años Haciendo un juego Lanzan un juego Lanzan un parche Para arreglar los bugs En ese juego Entonces ese es el Principal problema En Play 5 Pro Tu no vas a poder Jugar ese juego Mejor Al menos que Insomniac Lance un parche Ahora el juego Para mejorarlo Para Play 5 Pro Si no lo hacen Tu vas a seguir Jugando tu juego A la misma resolución Y FPS De Play 5 Pro De Play 3 5 normal Por ejemplo The Last of Us Part 1 Modo 4K30 Y 144060 Sale el Play 5 Pro Y tu vas a seguir Jugando el juego A la misma resolución Al menos que Naughty Dog Lance un parche Donde ahora El modo de 1440 Ahora se va a poder Jugar 4K60 Y no se El modo 4K30 Que se yo Ahora 4K60 En modo Calidad Y el modo rendimiento Va a ser 1440 A 120 Pero tienen que lanzar Un parche Porque la consola De por si No va a hacer nada El PS5 Pro Tu sabes Para que va a servir Para los juegos Nuevos que salgan A partir de que Salga el PS5 Pro Que ya los juegos Que salgan Cuando salga El PS5 Pro Van a tener Como hemos visto Hasta ahora Atrás PS4 Pro Mejorado PS5 Pro Mejorado Que en el PS5 Tu jugas ese juego Y probablemente Te va a ir A 1440 60 Pero ahora En el PS5 Pro En el PS5 Pro Ese juego Mejorado Te va a ir A 1860 Frames Ese es el problema De consola O sea Los juegos Que salgan A partir de que salga La PS5 Pro Son los que se van a ver Beneficiados De un PS5 Pro Pero todos los juegos Que conocemos Que ya los jugamos En PS5 Y en PS4 Van a seguir Corriendo FPS Resolución Textura A lo mismo Que lo jugábamos En PS5 Y en PS4 Y ese es mi principal Problema con PS5 Pro O sea La gente Ah un PS5 Pro Ok Si tu no te has comprado Un PS5 Si tu no te has comprado Un Xbox serie Ok Espera la renovación Vamos a ver Que trae Ojalá Trajera una tecnología Como dije anteriormente Que de por si Mejore Los juegos Como si fueran PC A un cierto nivel Pero Si no lo trae Que lo más probable Que no El PS5 Pro Al final Va a ser una consola Donde Tu vas a sacarle Beneficio A los juegos Que salgan A partir de Pero el catálogo Que tu tengas No se va a ver Beneficiado No se va a ver Beneficiado Tu Spider-Man Miles Morales Lo va a seguir jugando Lo mismo 1440-60 4K30 Si no es que Lanzan un parche Y para que van a sacar Un parche Para un juego Ya que tiene 4 años Ese es el problema De la consola Ah bueno Ahora vamos a jugar En serie J Los Call of Duty viejos Que van a 720p Bueno Tu vas a seguir jugándolo A la misma resolución A 720p 60fps Ya la consola De por si No va a aplicar algo Que ahora el juego Vaya a 4K No nada Ni Activision Va a lanzar un parche De texturas A 4K No Tu vas a seguir jugando El juego Igual como tu lo jugabas En serie X En serie S En One X En One S En One Ese es el problema De las versiones Pro Y este es un video Que hace mucho Yo lo quería hacer Pero obviamente Como el canal estaba Nunca lo subí No lo podía subir Pero era un tema Que tenía mucho tiempo Queriendo lo hacer Que la gente Se empecina En una versión Pro Pero la gente No analiza La versión Pro La versión Pro Va a ser Buena Para juegos Que salgan A partir de Pero ya un juego Normal Que salió Hace 2 años 3 Ya no No va a servir Realmente Y va a servir El 5 Pro Y el serie Lo que sea Como dije anteriormente Son consolas Que Que lo que tienen Que hacer es eso Y es lo que van a hacer Dar Mejores resoluciones Dar mejores FPS Lo que prometieron aquí Que al final No se pudo Es lo que va a hacer Finalmente El Play 5 Pro A mi me gustaría ver En Play 5 Pro Y serie Lo que sea Loco Ese modo rendimiento Que sea un 1800p O A60 Que se yo Y un 4k A120 Lo que se prometió aquí Pero bueno Y el Ray Tracing Ustedes saben Que el Ray Tracing Yo tengo opiniones Encontradas El Ray Tracing Es algo Que es interesante Y te lleva el juego Visualmente A otro nivel Pero yo también Opino que Coño Que tan necesario Es el Ray Tracing Que tan necesario Por ejemplo Es algo que tú Cuando estás jugando No va por el camino Lo que sea Viendo Donde hay Ray Tracing Como se ven las O sea Si se aprecia Pero es algo Que quizá En mi opinión Puede pasar Por desapercibido Yo probablemente Hasta ahora El único juego Lamentablemente Es de Sony Lamentablemente Para los fanboys De otras marcas Donde yo Me he dado cuenta Del Ray Tracing Pero es porque Tiene un entorno Que el Ray Tracing Loco Lo lleva al siguiente nivel El juego Es Spider-Man Val Morales El remaster El remaster De Play 5 Y el Spider-Man 2 Ese es un juego Donde el mapa Se basa en una ciudad Que es Nueva York Que Nueva York Es la ciudad De los rascacielos Una ciudad Donde el 100% Son edificios Y más del 80% Son edificios De vidrio De cristales Donde tú vas caminando Y tú te ves Tu reflejo En otro lado Y es puro cristal Y ese ha sido El juego Hasta ahora Donde yo Me he fijado Del Ray Tracing A un nivel De que Wow El Ray Tracing Es otra hostia Porque cuando tú Activas el Ray Tracing Que lo que hace Que el reflejo En la superficie Y todo Es en tiempo real Cuando tú Desactivas el Ray Tracing Los reflejos Son como si fueran fotos Por ejemplo En el caso de Spider-Man Los edificios Uno al lado de otro El reflejo De uno en el otro Es una foto Como quien dice Y tú pasas Por el frente Del edificio Pero el reflejo Tuyo No se ve En el cristal Del edificio Porque es una foto O sea En este edificio Tú ves el reflejo De este Pero es una foto Básicamente Y tú te vas moviendo Y tú ves Cómo la foto Se va moviendo Pero no es un reflejo En tiempo real Entonces El Ray Tracing Cuando está activado Todo edificio Se ve en cara a cara Y el reflejo Se ve Lo que pasa En tiempo real En este Si pasa una paloma Aquí se ve el reflejo Y se ve todo En tiempo real Tú pasas por este edificio Y tú te ves En el cristal Pero en aquel Tú también te ves Y Spiderman Fue el primer juego Que yo De lo que yo he jugado Donde Verga Yo noté eso Y en su máximo esplendor Porque es una ciudad Que es todo edificio Y por donde quiera Que tú pasas Tú te ves En un edificio Te ve el reflejo Lo que pasa En aquel edificio Se ve en este Reflejado Por los vidrios Y loco Fue un juego Donde Verga El Ray Tracing Se ve en su máxima expresión Pero ya en otros escenarios No sé Y eso del Ray Tracing Hace que A nivel de potencia Exija mucho Exija mucho De las consolas Y yo no sé Loco Como que en estas consolas Que vengan Y estos juegos Que salgan Eso del Ray Tracing Está bien Pero yo no veo Darle mucha prioridad A un juego Donde realmente Como que no se necesite O sea Yo lo que quiero es En Play 5 Pro Y Xbox Series Lo que sea Que los juegos Que salgan A partir de esa generación Loco Sáquenle la potencia A esas consolas Y traten de darnos juegos Con mejores resoluciones Y mejores FPS Como yo digo Esta generación De Play 5 y Series X Hasta el momento Ha sido Una decepción Para mi realmente Porque Muchos juegos En el apartado técnico Se han quedado atrás Resoluciones En juegos Super bajas Hay juegos locos Que van Hasta 720p Reescalados Y esa vaina O sea Son dos o tres juegos Los que se salvan Que te van A un 1440 nativo O a un 4K Reescalado De un 1440 Pero se ve bien Pero lo que hemos visto Una generación Llena de juegos Reescalados Y reescalados Y reescalados Y juegos que se ven borrosos Y horribles Horribles Y coño A mi me gustaría ver En esta nueva generación Mid generation Mid tad Juegos con mejores FPS Mejores resoluciones Y eso del Ray Tracing Como que no hay que matarse tanto Porque uno jugando Y vaina Uno no se fija tanto en eso Lo que importa Al final del día Para mi es una buena resolución Porque tu jugando En un televisor 4K De 60 50 55 70 pulgadas O más Bro Un juego a 1080 Se ve horrible ¿Me entiendes? O en cualquier tamaño De un televisor Tu jugando un juego A 50 y pico de frame Bajando y subiendo Bajando y subiendo Y pasa una vaina Y baja a 40 Luego eso se ve horrible Mi caso más reciente Que un juego Que a mi me encantó Me gustó Pero se vio Masacrado Por el apartado técnico Por el apartado de rendimiento Fue Dead Space Remake Yo jugué en Dead Space Remake En Play 5 Loco Y ese juego Bajona de frame Pero ¿Dónde estaba el problema? Cuando venía un combate Que tu estabas En una sala Y te venían dos o tres Taterrestres Para arriba de ti Loco Esos frames caían De 60 Bajaban como a 45 Y loco Y se te pegaba Y los bajones de frame Eran increíbles Yo no quiero eso En un Play 5 Pro Yo quiero Una mejor resolución Y mejores frames Pero No sé No sé Es lo que yo digo La generación pasada Hemos visto juegos Con unos apartados visuales Y iban bien Pero en esta generación Donde se supone Que más pudieron sacarles Y hemos visto Los peores resultados Son dos o tres juegos Los que Se salvan Y que se salvan bien Bien Se salvan bien Porque son buenos juegos Pero en resumen Señores Eso es El Playstation 5 Pro Y el Xbox Series J O W O lo que sea que venga Son consolas Que al final Tu vas a seguir jugando Lo mismo que tu jugabas En tu Play 5 Y tu Play 4 A la misma resolución A la misma FPS No es algo que valga la pena Al menos que Por primera vez en la historia Veamos consolas Que de manera automática Apliquen algún filtro De mejora Y podamos ver Un poquito De lo que hemos visto En PC Que tu cambias los componentes Y tu vas a tener Una versión mejorada De ese juego Pero lamentablemente Eso en consola No aplica Los juegos que se van a beneficiar Si eso no pasa De la mejora Que vengan las consolas Y eso Que lo haga de manera automática Los juegos que se van a beneficiar Son los juegos que salgan nuevos Cuando salga el Play 5 Pro Que van a tener Mejoras para el Play 5 Pro Pero ya los juegos que tenemos Hasta ahora Son juegos que si Es el principal problema Si no lanzan un parche Lamentablemente No se van a ver mejorado Eso es lo que a mi no me gusta De consola Si tu tienes tu PC Cambia de tu tarjeta gráfica Tu RAM Tu CPU Abre el juego Pero en consola no Y hasta ahora En Playstation 5 Son 3 o 4 los juegos Que hemos visto Que las empresas Lancen un parche De mejora Para Playstation 5 Son 3 o 4 Después El juego así salió Así se quedó Y no pasó nada Por ejemplo Un caso de eso Ha sido Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Va a 60 FPS En Play 5 Jailbreak Al Play 5 le hicieron Jailbreak Hay muchísimos videos de eso En internet De Digital Foundry Por ejemplo Y Red Dead Redemption 2 Te va a 60 frames En Play 5 Es table Pero ¿Por qué Carlos Si yo compro el juego A mi no me va a 60? Porque Rockstar No ha sacado un parche Pero en el jailbreak Hay una línea de código Que cambian Que de 30 Lo pasan a 60 Y listo Pero De manera Original De manera legal Hasta que Rockstar No saque un parche 6 años después Ese juego No se puede jugar 60 frames Este es un ejemplo De miles de juegos Ese es el problema De consola Entonces tú tienes que esperar Que Rockstar Te saque una versión remaster Bla 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 Porque lamentablemente En consola El juego no mejora De por sí En PC No necesitaríamos Un Red Dead Redemption 2 Remaster Tú te compras Una 4090 Métese juego En 8K O en 4K Tú supiste ¿Verdad? En consola no En consola tienes que ir Sacar un remaster Tú pagas 70 dólares Y bueno Entonces al final Nada Escriban en los comentarios Que ustedes opinan Yo Me quedo con mis pensamientos Son consolas Que no van a valer la pena Al menos que saquen Alguna tecnología Que mejore los juegos Y van a valer la pena Para los juegos nuevos Que salgan Después Todos esos juegos Que tú tienes Los vas a seguir corriendo Igualito Y la misma vaina Por eso que yo digo Loco El próximo objetivo Es PC Y eso de consola Consola al final Sale muy caro Aunque ustedes no lo crean Es juego Compras juegos Pagas servicios Pero tú puedes jugar online Y nada Que va Así que señores Escriban en los comentarios Me gustaría escuchar Sus opiniones Y obviamente Como siempre Pues gracias Por llegar hasta aquí Obviamente no olviden Comentar Para ayudar al algoritmo Compartir el video Dejar su like Hacerse miembro Por tan solo 2 dólares Y eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y bueno Check it out Y hasta la próxima Bye bye Chau! Chau! ¡Suscríbete!